Tú me ves como nadie más, baby Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Porque tengo los millones, millones, millones Porque tengo los millones, millones, millones Porque tengo los millones, tengo los millones Porque tengo los millones, millones, millones Porque tengo los millones No me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Cuando tengo muchos millones Te digo No me diste No me diste alas para que vuele Sé que tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Y el balance en este momento